La participación de Ángela Ponce, Miss España, quien es una mujer transgénero, una segunda participante de este género se sumó al certamen Miss Universo. Belgun Batsuk, una fémina transgénero de 25 años, representará a Mongolia en el concurso de belleza más famosos del mundo. Batsuk ya había representando a su país en otros concursos de belleza entre ellos Miss International Queen 2017, un certamen únicamente de personas trans. La participación de mujeres transgénero causó polémica, ya que hace unos días Valeria Morales, Miss Colombia, de pronunció en contra de la idea que las personas trans compitan en el certamen Miss Colombia Valeria Morales y Ángela Ponce. Imagen Google la organización Miss Universo modificó sus reglas en 2012, y eliminó la prohibición de mujeres transexuales en la competición. Sigue leyendo, video, televisión se vengada de la micha a la deuda de Jairo Moreno con el león encuentran botín de droga en Jardines de Jerez, identifican al joven atacado a balazos en John que de Santa Rosa plantea ya la sacan de circulación más de 4.000 pares de zapato apócrifo en zona del calzado. Todos están leyendo ahora, precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx